Realizarán hoy, a partir de las seis de la tarde, el programa Presidente con Todos en el Parque del Fraccionamiento Misión del Carmen. El objetivo que se persigue es acercar todas las dependencias municipales con la ciudadanía y resolver los problemas que aquejan a la población y que sean presentados ante el municipio en estas audiencias públicas en las colonias, cito el director de Cultura, Ramiro José Esperanza. Este es el programa de Presidente con Todos por segunda ocasión. El viernes pasado no lo llevamos a cabo por el carnaval, pero aquí participan todos los módulos de todas las direcciones generales, Tesorería, Secretaría General, Dirección General de Planeación, Contraloría, Oficialidad Mayor, Dirección General de Desarrollo Social, de Asuntos Jurídicos, de Desarrollo Económico y Competitividad, de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Ordenamiento Ambiental y Urbano, la Dirección General de Turismo, de Seguridad Pública, Tránsito, del Instituto de Protección Civil, de la Juventud, del Deporte, del DIF, en fin, es un programa completo donde vienen todos con el Presidente. El Coordinador General de los Programas Sociales del Gobierno, como el de las Audiencias en las Colonias, Sergio Tolosa Sosa, corroboró que ha existido desde inicio de semana la invitación a la población del lugar para que asistan a reunirse con Filiberto Martínez y los titulares de las dependencias municipales. Nosotros el lunes, a partir del lunes, entramos a hacer las pláticas con la gente aquí en toda la facción de Misión del Carmen y hubo muy buena aceptación. Mucha gente ya se había enterado de hace 15 días que hicimos el Presidente con Todos aquí en la Colonia de Santa Fe y lo tomaron con muy buena actitud. Sí, ayer terminamos de hacer volantes para la gente, para invitarlos. Se tiraron 2.000 volantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!